Las y los migrantes se dijeron hartos de los tratos del Instituto Nacional de Migración. Ya realizaron el trámite para que les otorguen la visa por razones humanitarias, para que puedan salir de Chiapas y lleguen a Estados Unidos. Y por ello, bloquearon el libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez. Nosotros vinimos a solicitar la visa transitoria para nosotros seguir nuestro camino. Y nos tienen detenidos, ya son ocho días aquí. De todos esos países que venimos recorriendo, el único país que nos tienen detenidos es aquí. Y aquí nos engañaron, nos dijeron. Entonces nos dijeron el lunes, cuando vinimos que llegamos con la caminata, nos quedamos aquí, nos hicimos cuelga y bromas. Ya yo tengo aquí siete días aproximadamente y bueno, yo dormí en la calle porque no tengo plata ni nada. Se me acabó el dinero, pues ya son siete días dormiendo aquí afuera y no tenemos ningún tipo de respuesta. Ya nos engañaron, me dijeron que no se pueda abrir la visa de razones humanitarias que nos entregaban hoy. Resulta que salen con otras respuestas y no nos dan solución. Por ello, bajo los 37 grados que se vivieron en Tuxtla Gutiérrez la tarde de este 6 de mayo, el contingente que se ha formado a las afueras de la subrepresentación del Inami, decidió bloquear el libramiento norte, donde se encuentra la sede. Aquí estamos dignamente, que nos vayan en pie, que nos den la visa, tenemos la visa, la visa. ¡Queremos visa! 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 Los elementos policíacos que llegaron a restituir el orden, se pusieron a ofrecer agua a las y los migrantes. Gracias a las vicinoritas, si no las alcanzan, les traigo más. No les prometo comida, no los tengo. Muchas gracias por lo que está haciendo. Gracias a todos. Poco tiempo después, lograron despejar la vía. No obstante, el problema migratorio persiste y están llegando a Tuxtla Gutiérrez, ante la ineficiencia del Inami en Tapachula, donde está concentrado el bloque migratorio que ha huido de sus países, por la inseguridad o la falta de oportunidades, y que buscan llegar al norte. Nosotros estamos pidiendo nuestros derechos, aquí en México nos están violando nuestros derechos humanos. Ya tenemos más de un mes, yo tengo un mes y medio solicitando la visa y todavía no me la han dado. Cuando estuve preso en el siglo XXI, me llevaron para la mosca, en el siglo XXI tuve 13 días, en la mosca tuve 6 días, y allá tuvimos que salir a hacer una revuelta. Nosotros somos venezolanos, tampoco somos delincuentes, pero en ese albergue, una base militar, nos tenían pasando hambre, las instalaciones no servían, nos estaban muriendo de calor, nos tenían encerrados y no nos daban los teléfonos para podernos comunicar. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.